Debido a que aún queda carbón, la empresa Prodeco no hará cierre minero sino transición de operaciones mineras. Es así como no es viable para ella aplicar las disposiciones de los planes de manejo ambiental relativos a la etapa de desmantelamiento y abandono de la mina. En el tiempo que dure la transición, debe entregar la operación minera en condiciones productivas a fin de poder hacer una liquidación definitiva de los contratos para que puedan ser nuevamente adjudicados. Prodeco pidió renunciar a los títulos mineros que tienen en el Cesar a principios de año, lo cual fue negado por la Agencia Nacional de Minería ANM, toda vez que la salida a la crisis que ve el gobierno colombiano es la explotación de más carbón. Cosa contraria ve la empresa debido a que por el bajo precio, el negocio no es rentable para el sostenimiento de la misma. Colombia está enfocado en el mercado asiático para la venta del carbón, pero según Álvaro Pardo, exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía es un grave error, debido a que el país no es competitivo con Asia por los costos de transporte. Además, ese mercado lo maneja Australia. Además de la operación que tiene en el centro del Cesar, es socia de Puerto Nuevo, concesión con la que se mantendrá.